Será una paz armada compañeros, será toda la vida esta batalla, que el cráter de la carne sólo calla, cuando la muerte acalla sus fraseros, sin lumbre en el hogar y el sueño mudo, sin hijos las rodillas y la boca, a veces sentiréis que el hielo os toca, la soledad os besará a menudo, no es que dejéis el corazón sin bodas, habréis de amarlo todo, todos, todas, discípulos de aquel que amó primero, perdida por el reino y conquistada, será una paz tan libre como armada, será el amor amado a cuerpo entero, no es que dejéis el corazón sin bodas, habréis de amarlo todo, todos, todas, discípulos de aquel que amó primero, perdida por el reino y conquistada, será una paz tan libre como armada, será el amor amado a cuerpo entero.